Muy buenas compañías, bienvenida, bienvenido. Hoy tenemos el placer de tener a el amigo Roberto Cuadro, profesor de la Universidad de Sevilla y experto en redes sociales. ¿Cómo estamos, Roberto? Bien, bien, estupendamente. ¿Y tú? Pues mira, yo aquí de buena mañana, que me has hecho hoy despertarme a las seis de la mañana para estar aquí aseado y limpio para ti y para recibirte. Estábamos hablando, fuera de la grabación, de ese pedazo de fondo que te has puesto. Pues sí, como uno de los temas que íbamos a tratar, o que vamos a tratar, va sobre los últimos días de Lorca, pues vamos, qué mejor ocasión de poner una capturita de pantalla de un cómic que salió, creo que el año pasado, es reciente, basado en los estudios que ha hecho Ian Gibson y está ilustrado por Kike Palomo. Y entonces pues hay un, ya en la parte final, pues no sé si se ve o lo voy a poner para este lado, está un poco cortado, pero trata de, pues cuando va a oír a Granada, cuando piensa Lorca en ir a Granada, a llamar a su amigo Luis Rosales para que lo acoja en casa de su familia. Que, en fin, se le planteó la idea de, le dijeron que es mejor que se quedara en Madrid, que no se aventurara, pero bueno, tomó esa decisión en última hora y parece ser que, bueno, que no fue la más adecuada, pero bueno, me parece asintomático, ¿no? La famosa frase, podrán matar al hombre pero no matarán al poeta, ¿no? Sí, sí. También lo que ocurre es que, bueno, leyendo un poquito y documentándome un poco sobre la parte esta final, bueno, que conocemos, ¿no? Hay las versiones, digamos, más extendidas, ¿no? Es que lo cargaron por rojo, por maricón, por masón e incluso por espías rusos, decían que tenía conexiones. Esa es la versión que defiende Gibson, ¿no? Y digamos que, porque parece cierto sector ideológico más hacia la izquierda, porque parece ser, y yo esto no lo conocía, y es que parece ser que, según un investigador, Miguel Caballero, que ha estado investigando sobre la fosa, dónde podría estar, etcétera, porque parece ser que esto de Vignard, ahora mismo que el orque estaría en una especie de depósito, en un pozo para, creo que para algo textil, para tejidos que estaría más por alfacar, bueno, en fin, casos que son teorías, eso no se encuentra, la familia parece que se le acusa un poco de silencio cómplice, en fin, que parece que no se quiere meter mucho en ese tema, pero bueno. ¿A la familia de Lorca o los Rosales? No, ¿cómo? La familia Lorca, esta última, sí, que parece que, no sé si es que no quieren remover excesivamente, o que, bueno, se le ha tibidado un poco de que tiene un silencio cómplice que no ha facilitado mucho el tema de la investigación. En cualquier caso, me interesaba más comentar este investigador que dice que realmente eso de que fuera por rojo, por maricón, que él no postula esa hipótesis, sino que parece ser que fue un cúmulo de malas desdichas, una sucesión de, bueno, de circunstancias políticas, de crispación en Granada que había con este tema, que por lo visto hay gente que se tomaba la justicia por sus manos, directamente, y parece ser que que por lo visto había unas disputas familiares entre tres familias, entre la de Lorca, entre los Roldán y entre los Alba. Y entonces parece ser que resulta que tuvieron unas trifurcas por unas tierras del padre de García Lorca que, bueno, pues que querían quedarse con ellas. Luego resulta que García Lorca parece ser que aprovecha la casa de Bernarda Alba para, vamos a decir, poner a parir un poco a las dos familias. Luego también, por lo visto, Lorca había dicho que en Granada estaba la peor burguesía de España. Y, en fin, bueno, que parece que tampoco contribuyó. Yo no sé si no lo diría conscientemente o con la repercusión, pero, en fin, parece ser que según esto pues digamos que fue más esos conflictos que tuvieron y que aprovecharon para cargárselo a... Bueno, para, digamos, cargarse a la gran figura, a la joya, ¿no? Me deja, tu información, me deja, Roberto, pues totalmente. Totalmente, porque, en fin, luego resulta también que dicen que realmente no lo buscaban a él, sino que le tienen muchos días Fernando de los Ríos, que era su mentor. Y, en fin, luego estaba también la parte de la falange, la parte de otro partido, digamos, de derecha, la confederación, lo tengo aquí, la confederación española de derecha autónoma, que también estaban picados ahí, que lo cogieron como chivo expiatorio parece también, bueno, en fin, la verdad es que yo lo que creo es que se juntaría todo un poco. Claro. Porque, por lo visto, la homosexualidad, a ver, eso parece, a ver, que te, por decirlo así un poco vulgarmente, que García Boda tenía pluma, que todo el mundo sabía que era maricón y además tenía, por lo visto, amistades de todos los bandos. Puede decir que por lo visto tenía amistades desde Alaverti hasta primo de Rivera. Sí, yo he escuchado que, bueno, hay declaraciones de Lorca en las que él dice literalmente soy andaluz y no he conocido varón. O sea, creo que más claro que eso no se puede decir, ¿no? O sea, no he conocido varón, no, perdón, no he conocido mujer, solo he conocido varón. Más claro, más claro agua, ¿no? Y hay, hay en internet algunos canales que a mí me gustan mucho, pero que incluso ponen en duda la homosexualidad de Lorca hoy día, creo que, bueno, ni hoy día. hasta su muerte, incluso hasta su muerte, porque de hecho hubo una película que hizo Miguel Hermoso basada en una novela en la que supuestamente sobrevivió en Lorca a ese asesinato, acabó, creo que lo recogieron en un colegio de monjas que por lo visto se perdió la memoria, etcétera. Y eso es una película que salía Alfredo Landa, el protagonista, y Giancarlo Gianni, me parece. Dar la luz curiosa. Que eso era una novela ficcionada, pero que también como todo lo que circula en internet estuvo ahí también diciendo gente que no, Lorca no ha muerto, ¿no? Como no ha muerto Luis Presley o no ha muerto Michael Jackson o Juan Gabriel, el cantante de México. Decían que estaba por ahí escondido, ¿no? Bueno, eso ya se demostró que era una ficción que por lo visto era un programa de televisión ahí, no sé si tipo cuarto milenio, lo dejaron caer a ver si por darle misterio al tema, pero vamos, que eso realmente se comprobó que es una ficción. El caso es que, bueno, Granada y se refugia en casa de unos amigos suyos, ¿no? Bueno, en casa él pidió ayuda y de hecho, fíjate, pues eso lo había puesto aquí en la captura en casa de Luis Rosales. De hecho, bueno, aunque no se pueda ver en pantalla te lo puedo leer. Ya se voy a llamar a mi amigo y también poeta Luis Rosales le pediré que me esconda aquí mismo en su casa. Una familia falangista muy respetada y nadie sospechará. Entonces, ahí ha habido también controversia porque de hecho Luis Rosales parece ser que hay, bueno, pues una hipótesis dicen que él hizo lo que buenamente pudo porque ellos es verdad que tenían amistad y Luis Rosales creo que admiraba nunca, bueno, era mutuo, pero bueno, era falangista y era militante, otra voz más crítica dicen que él no lo ayudó demasiado, que creo que parece que no se pringó lo suficiente, bueno, pringó no es buen sentido. Otras ideas también dicen que es que de los hermanos, que creo que eran cinco o seis hermanos los Rosales, pues por lo visto el mayor, según tengo yo por aquí en mi investigación particular, que lo contaba José lo odiaba profundamente, vamos, ya que era no sé si algo así como que que hacía este maricón en casa y que intentaba si estaba él o eso evitarlo y parece ser que este José Rosales pues dicen por ahí que fue uno de los que dio chivatazo, una de las personas que dijo que Lorca estaba en la casa, en la casa de sus padres y que Luis Rosales y otro hermano estaban más a favor de él. En fin, creo que es un poco no sé, yo en mi opinión es que la figura de los Rosales creo que bueno, no sé, habrá que disculparle quizá que la circunstancia o a lo mejor también Lorca fue un poco en género, pensó que irse a una casa es falangista y van a ayudar a protegerlo. Como tú bien has dicho fue un cúmulo de cosas, desde luego la versión que tú me has contado con ese tinte de Puerto Urraco claro, con ese tinte de de verdad española pues tiene pues es conmovedora conmovedora realmente y probablemente pues sea otra sí otra historia otra bueno, de historia no otra hipótesis dice que la hermana de Lorca Concha que por lo visto lo delató porque si no decían que iban a matar a su padre que dijo que al final le tiraron de la lengua y le dijeron dónde estaba no sé la verdad es que por lo visto también creo que estaba todo súper cercado creo que es que fueron allí un pelotón de gente incluso creo que hasta en el tejado porque estaban por lo que se cuenta por lo visto había gente en el tejado guardia o militares o lo que fuera para controlarlo por si se escapaba por el tejado y bueno ya era sofisticar mucho el tema fue una operación además bastante bastante compleja luego de esto tuvo por lo visto bueno sabrán que las actrices Mapeneya y Terele Pave son hijas del que fue a detenerlo ah no lo sabía Luis Francisco Ruiz creo que no sé decirte el nombre ahora mismo de hecho las hijas se han quitado el nombre el apellido en fin claro ya lo que tienen otra bueno a ver en parte en parte su padre pero que por lo visto bueno que no fue tal como se contó lo suavizaron un poquito pero el caso es que si parece ser que fue uno de los que dio la orden de detención entonces eso pues es verdad que es duro wow Roberto me he quedado me he quedado en shock verdaderamente yo lo había escuchado se lo había oído a mi madre decir porque bueno Mapeneya es actriz de Terele Pave la otra hermana se cogió el otro apellido se han cogido todo apellido o bien de los abuelos o bien de las abuelas etcétera para un poco desvincularse porque en fin es un tema a ver es un marronazo pero a ver claro no sé es todo un poco confuso yo sí he visto cierta tendencia ideológica en algunos periódicos diciendo que pues que esto de la red de la familia que eso de los maricón que estas son cosas de la izquierda que si sabe que si había un apropiacionismo de la izquierda de los socialistas como figura y que eso no es tan real yo creo que desgraciadamente más más credibilidad la de esta de Miguel Caballero que creo que en principio no milita ningún partido pero y de hecho eso lo he visto yo en periódicos también que no son necesariamente de derecha quiero decir que tampoco las cosas que se tienen a polarizar pero bueno puede ser interesante esa parte literaria que aprovechar ahí Lorca va a tomarse su vendetta en particular quizá no previo las repercusiones pero si lo Alba en Valderrubio que es donde está cerca de Fuente Baquero pues en fin bueno vamos a continuar avanzando Roberto aprovechando ese cómic que tienes tú ahí detrás con esta facilidad para leer que tienen los cómics y las novelas gráficas que hoy en día pues nos dan una muy buena literatura a un alcance muy asequible me gustaría que hablásemos porque tú trabajas con una asociación que se llama Comprensión Lestora ¿no? Sí la asociación española de Comprensión Lestora a mí me parece Roberto que es muy importante para iniciarse en la lectura tener unas lecturas adecuadas quiero decir hablando del mismo Lorca no es lo mismo empezar a leer el público que empezar a leer La Casa de Bernarda Alba que tiene una lectura muchísimo más asequible diría yo entonces bueno pues quería que nos contases un poquito cómo va Comprensión Lestora y qué herramientas hacéis pues bueno la asociación yo me incorporé a ella creo que fue ya cuando pasa el año a veces uno pierde yo creo que estoy ahí de 2013 2014 la página web es comprensionlectora.es y esto pues bueno fue un poco casualidad todo porque la presidenta Elena Jiménez pues me dijo que estaba buscando gente que era interesada en lectura en temas de las redes y tal y en fin por razones que has comentado tú al principio pues lo vi interesante encargarme de la gestión porque tenía el twitter ahí estaba sobre todo un poco parado también y bueno pues de esto que me empezó a crecer había una revista que ya había publicado el primer número primero el segundo también incluso la revista empezó en 2014 si puede ser 2014 en realidad cuando yo ya estaba allí y se llama investigaciones sobre lectura que de hecho bueno hace poquito nos dijeron que nos van a indexar en Scopus que es una base de datos de esta hiper prestigiosa para para las revistas científicas y entonces una línea principal es hacer estudios precisamente muchos estudios se puede hacer estudios de campo en centro o diseñar test para aplicarlo lo que hace un poco el PISA el informe PISA que si quieres lo comentamos un poco pues al nivel de centro es decir si le plantea estudios de una serie de pruebas para comprobar qué falla qué motivaciones llevan a esos niños o a esos estudiantes a que no entiendan bien lo que leen o qué variable influye que pueden ser desde memoria desde factores de memoria problemas de memoria que puede ser natural o involuntaria es decir de gente que tenga que tenga algún problema vale o incluso ya que pueda tener algún tipo de dislexia o algún tipo de vamos a decir de no sé decir trastorno bueno algún elemento cognitivo que le interfiera también puede ser también puede ser que haya un problema de atención eso de hecho hay una investigación que estamos haciendo a vez cuando si nos publican alguna vez artículos que lleva dando tumbo un montón de tiempo y precisamente una de las cosas que se demostraba era que un test que se que han aplicado unos compañeros míos bracolea vale pues la idea es que la atención también es un factor muy importante y que algo tan sencillo como que el estudiante está disperso en 40 cosas ya me sé desde multitarea a que esté pensando en ligues por decirlo así o en los problemas que tenga en casa o en que quiere jugar los videojuegos pues eso hace pues que no le preste atención que parece algo que siempre se dice uy hay unos procesos cognitivos complejos etcétera bueno eso está ahí pero que realmente puede ser pues que que esté pensado en otras cosas cuántas veces nos ha pasado a nosotros también que tenemos la mente en otro lado disperso que no bueno en fin se junta todo un poco o sea que no tiene que ser algo cognitivo como hemos dicho antes que evidentemente también está y luego una cuestión importante y es verdad que eso es un factor capital son digamos tres aspectos la memoria la atención y la inferencia por lo tanto la capacidad de deducir de inferir es decir las típicas preguntas que nos hacían en los tres en clase de comprensión lectora de qué le pasa al personaje tal o qué le ocurre en qué momento se encuentra el personaje con este y te da la respuesta de opción múltiple o que lo conteste brevemente bueno pues parece algo grave también en la capacidad de deducir si es quedarnos en lo literal en no saber pues eso extraer razonamiento indirecto entonces se juntan esas tres cosas pues evidentemente puede haber algún problema y por ejemplo por ejemplo Roberto a mí me pasa que cuando tengo una lectura muy densa o cuando estoy muy cansado lo cual me hace enganchar que las lecturas muy densas me agotan mucho de pronto llevo X leyendo que pueden ser tres líneas o tres páginas y digo que llevo no sé que ha pasado aquí de pronto te enganchas otra vez a la lectura y dices me enganito ha muerto ¿cómo? ¿cómo que ha muerto? y tienes que ir para atrás porque de pronto la mente se ha ido a la atención entonces a un problema atencional totalmente con un texto complejo que requiere también mayor concentración y un texto leído por la noche última hora a lo mejor eso ahí también depende porque hay gente a la que le relaja porque además nos ayuda desconectar de las pantallas que es un gran peligro por la hiperecitación que nos está produciendo y otra gente le sirve como sonífero es decir que leo unas páginas y entonces como ya me tengo que calentar la cabeza mucho pues también ya eso me sirve o bien yo por ejemplo esto a lo mejor por alguna revista que sea algo medio ligero que no te enganche excesivamente y que te permita que no te enganche que no te exija tampoco a las 12 de la noche puede estar 15 horas levantado más pues que no te exija demasiado y que la puedas dejar entonces o desde la idea de que la cama solo se utilice para dormir porque es un estímulo entonces la verdad que esto también es complicado quitando los móviles que es conveniente no tenerlo la pauta de la lectura no está tan desaconsejada pero claro a ver si te quieres meter así que para sus 5 años como lectura de cabecera por la noche pues hombre no es lo mismo puedes tener pesadillas incluso ¿no? pues también ya depende de lo que te metas en la lectura o de algún concepto que aparezca o de alguna idea que te obsesione y que la veas plasmada en el libro ¿no? bueno y ahora que has dicho así que a veces lo voy a aislar por ahí también un poco pero bueno yo te quería hablar un poquito de los problemas del informe PISA pero no sé si cuéntame 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 si bueno el informe PISA es esto que no sé si sabes un informe que se hace cada 3 años se hace de manera mundial y lo que se evalúa se hace cada 3 años no sé si he dicho 2 cada 3 años el último se hizo en el 2018 o sea que y es un informe que se hace de un TED bueno es de compresión lectura ciencia y matemática que esto es lo que siempre sale en la tele que si es Finlandia son los que mejor salen que luego hace Singapur y ahora parece que China está por encima etcétera bueno pues esos estudios se hacen creo que a niños de 15 años ¿vale? y aquí en España se hacen todas las comunidades bueno se eligen los centros y entonces claro pues ¿qué resultado de España? pues creo que estamos los antepenúltimos ¿vale? no antepenúltimos estamos perdón Andalucía respecto al conjunto de España y luego de puestos creo que hemos perdido 14 o 15 o alguno más con respecto al último informe y lo que parece yo de estos informes soy un poco escéptico ¿no? pero bueno eso es como esto ¿no? como hemos dicho antes pues preguntas que te hacen en tiempo que tienes que contestar unas preguntas tienes que saber que eso que ha entendido el texto o se te ponen preguntas indirectas que que la sepa que sepa deducir ¿no? que sea la forma esta diferencia que yo creo que es también bastante importante bueno pues resulta que las pruebas de lectura las tuvieron que posponer los resultados porque había una serie de irregularidades ¿vale? salieron los barómez salieron perdón los índices de matemáticas y ciencias los de lectura los publicaron creo que en 2019 finalmente pero por lo visto había un 5% de resultados que bueno pues ahí se empezó a decir de todo que los estudiantes pasaban de hacer la prueba como de la no vamos a comentar quiere decir cuando te llega ahí un profesor y ahora tienes por cojones que haces un cuestionario que te lleva tiempo y si eso creo que no te lo cuentan para notas o no te dan un caramelo o no te estimulan algo pues los alumnos lo van a hacer por hacer ¿vale? luego resulta también que por lo visto en algunas comunidades les coincidió con exámenes luego por lo visto había un sesgo ideológico en las preguntas en algunas preguntas luego enunciados que que no se entendían bien y yo otra cosa que pienso y es un nivel más personal es que estandarizar una prueba para todo el mundo sin tener en cuenta las peculiaridades de cada país pues lo veo difícil no sé me parece un poquito complicado pero es verdad que se te da mucha importancia al final entiendo que es una estadística ¿no? sí claro eso sale un ranking ¿vale? en una página tan sencilla como wikipedia bueno te puedes consultar otro documento pero en wikipedia y si por información más rápida tienes la la clasificación ¿qué opinión tienes tú sobre wikipedia Roberto? ¿cómo? ¿qué opinión tienes tú como profesor como profesional de la educación ¿qué opinión tienes tú sobre wikipedia? pues mira eso lo estuvimos lo hemos comentado ya alguna vez con compañeros después después te voy a poner el titular profesor de universidad ¿opina sobre wikipedia? no bueno no voy a decir una cosa arriesgada tampoco quiero decir no a ver está perdón está está para para lo que está por lo visto me han dicho estudiantes todo lo vi hace años lo dijo a un estudiante o lo había escuchado de algún compañero que un estudiante le había dicho que en otros sitios sí valoran como mérito escribir en wikipedia y de hecho incluso creo que hay estudiantes que les ponen como tarea escribir algún artículo no sé si de periodismo no sé si de algún tema específico que estén ellos haciendo entonces la situación en España pues a ver wikipedia no se valora a ver como fuente de texto vamos a decir para un trabajo fin de máster o para una tesis pues hombre se ve que una fuente que en la que no hay mucho filtro en la que por lo menos en España no tiene esa connotación o sea positiva pero sí es cierto que por ejemplo para buscar datos rápidos a mí me pasa a veces porque he tenido que buscar un concepto o una cosa ¿vale? entonces eso para explicarle brevemente hombre hay 10 escenarios de lingüística quiero decir este que yo lo uso también pero a lo mejor tengo que buscar alguna fecha de algún lingüista o alguna cuestión muy concreta y acudir pero para consultar esa parte en concreto ¿vale? decir que tampoco que eso de decir la gente es que la wikipedia la odio bueno a ver la wikipedia sale en los primeros lugares los buscadores y ahí entra la gente de todo lo que pasa que hay como en todo si no está filtrada la información no ha estado controlada pues evidentemente te puedes encontrar hay mucha traducción del inglés mala como si hubieran puesto Google Translate y salen unas traducciones ahí súper extrañas ¿no? pero en fin que es verdad que yo creo que para datos puntuales por ejemplo busca obras listado de obras pues a ver si tú por ejemplo quieres buscar así que pasen 5 años y te explican tres líneas lo que consiste qué recepción tuvo en vez de cogerte el estudio este de Margarita Ucelay que fíjate pues son te ocupa de lectura tres veces más que la obra pues son 184 páginas no se transparenta con el fondo a lo mejor pues hombre es diferente vale pero si quieres tú darle alguna idea aproximativa pues a tu estudiante o a tus actores de hombre evidentemente dice oye mejor otros estudios vale pero si te preguntas bueno ¿en qué consiste? claro que no solo en tres líneas pues vale desde todo lo que hay en información que estás mirando en Google y tal muchos incluso hacen repetir no sé si llega al plagio pero vamos que te encuentras exactamente lo mismo que si está conectado en el teatro de la crueldad que si la proyección del protagonista y que los personajes son proyecciones del personaje principal vamos te encuentras al final igual yo estuve haciendo un barrido y eran bueno luego artículos que hacen intertextualidad con otras obras en las que ya he hecho por especialistas pero muchos te cuentan lo mismo bueno te cuentan lo mismo a ver si es que tampoco bueno señor cuadros el tiempo en buena compañía pasa volando si si entonces me temo que vamos a tener que cerrar aquí y continuar hablando que así que pasen cinco años vale en una segunda parte de la entrevista muchísimas gracias y nos vemos ahora mismo venga estupendo chau chau Gracias por ver el video.